Por ahí más fiable página de monedas 100% segura y además también con FIFA Points en la descripción Además con mi código 5% más barato y tienen autocomprador Cosa que nada más compréis, pum, os llega directamente chavales Vamos con el vídeo Pues abro uno ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Tot! ¡Tot boludo! No me lo creo ¡Argentino o Beneto! ¡Icardi! ¡Icardi! ¡Vamos! ¡Icardi! ¡Icardi! ¡Me salí Cardi! ¡Vame salí Cardi! ¡Me salí Cardi! ¡Me salí Cardi! ¡Boludo no me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Buscas y rompo la lámpara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me tenía fe! ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Icardi! 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 ¡Vamos! ¡Icardi! ¡A la selección! ¡Vamos! ¡Icardi! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Icardi! ¡No sé! ¡400.000! ¡400.000! ¡Vamos! ¡Icardi! 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 ¡Te amo! ¡Icardi! ¡Cacho también! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Arre! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, boludo! ¡No me lo puedo creer! ¡Primero y primero que abro, boludo! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Le voy a mandar una foto al Ema! ¡Una foto al Ema! ¡No me lo puedo creer, boludo! No, Gato Si la de Fer salía Vamos, vamos Caminando enseguida Vamos Mirá si era Dybala La re concha de tu vieja Viene ahí, un saludo a Gonzalo Que ahí me está aguantando Vamos Vamos Ojo Caminante Caminante argentino de vuelta Todos, todos No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No, Icardi de vuelta Icardi de vuelta Ay, Icardi de vuelta Que culo que tengo Que culo que tengo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, boludo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dos veces Icardi Vamos Otro Icardi Vamos 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 Te amo Ay que no sé si te creo La concha de tu madre Mándame una foto acá De los doy Icardi A ver, culo roto No me cree Vamos Vamos Icardi No me lo puedo creer, boludo Vamos Vamos No sé Ya recuperé todas las monedas Bien ahí Ya recuperé todas las monedas, bien ahí Abone 1 Coole Coole